No importa, yo voy a ir grabando. Bueno, esto fue... Estamos en el Tocuyo de la Costa. Hoy es 24 de septiembre. Dígan que se está lanzando Leopoldo López para la precandidatura. No pude ir porque, bueno, tenía dos compromisos, tres compromisos tenía hoy. Vamos a ver. Esta es la cancha de básquet, ¿verdad? Esta es la cancha de básquet. De básquet, no de básquet. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Tú sabes la historia? ¿Sabes la historia de lo que pasó? No, pero dilo, ¿te da pena? ¿O te da miedo? ¿Te da miedo? ¿Por qué? ¿Te da miedo? ¿Por qué? Esta es la corrupta. Pero es que no hay que tener miedo. ¿Ve cómo se tiene la nariz? Obra, construcción, drenaje, excepto ahora no, pero este no es ta, ta, ta. Esto supuestamente es la cancha de básquet. ¿Ok? Aquí faltaron tres paños. Dicen que esto costó más de 300 millones de bolívares. Pero no está ni el techo, mire. Está nada. Ya está el anfiteatro. Ya que ya es la plaza. La gente tiene que saber que esto no es... Que en este caso, de que por qué se inhabilitó a Leopoldo López, no se inhabilita a la alcaldesa de San Aguario Elbacha, por desviar fondo, donde una cancha que era para el techado, ahora lo agarró para derrumbar a todos. Ahorita le tomo fotos a ver si puedo. Y los reales no están. Se gastaron 305 millones ahí. 305 millones. Vamos a mirar aquí. Donde se ve la cancha. Que no la terminaron. Y ahora pretenden, con lo de los consejos comunales... Tapar... Tapar este... El... Ajá, sí. Tapar la... La falla que cometió, pues. Pues es un delito, es un estafo. Está muy bueno, ya. La acotación de eso. ¿Cuántas denuncias lleva? Dos. Dos denuncias. ¿De qué año pero empezó? Esta es 24 de febrero de 2011. Esta es el 3 de febrero de 2011. Y aquí la obra, ¿cuánto fue que inició? Trescientos cinco. Todos son de trescientos cinco. Ajá. Y aquí está donde los voceros del Consejo Comunal... Estos son los de CLPP, donde dicen... Aquí están... No sé si se logra ver con la cámara. Esto es en Tupuyo y la coja. Esta es en el CLPP. Obras del presupuesto del año 2010 por la E. Techado de cáncer deportivo de Luis Ortega por un monto de trescientos cinco. Ahí no le dijeron para otra cosa. Techado. Techado. Bueno, y techado no lo vemos. No lo vemos. Ok, bueno, mire, para arriba todavía no se ve. Y aquí está la denuncia. Ok. Denuncia, ¿verdad? Del veinti... Veinticuatro de febrero. Ajá. Por los trescientos cinco millones. Los tres de febrero. Que se le hace... Y el tres de febrero. Que se le hace a John Elbrecht, que lo hacen los concejales. Ah, ok. Lo hacen los concejales. Ok. Pidiéndole respuesta al contralor. Ajá. ¿Y de esto, nada? Todavía nada. Supuestamente se está abriendo una averiguación. Hoy es veinticuatro de septiembre del dos mil once. En el municipio Ituriza. En busca de... Perdón, el tocullo de la costa.